El gobierno colombiano y las autoridades electorales del país les presentaron hoy un informe a decenas de observadores internacionales que han llegado para hacer el seguimiento de las elecciones regionales del próximo domingo en Colombia. En la casa de Nariño está el periodista Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según el informe que presentaron a los observadores internacionales, el gobierno y los responsables de la organización electoral, todo está marchando sin contratiempo para que el próximo domingo se realicen en Colombia las elecciones regionales. Los observadores internacionales encabezados por la misión de la OEA y por la Unión Interamericana de Organismos Electorales se declaran satisfechos con los informes que recibieron con la preparación de las elecciones del próximo domingo en Colombia, que según los extranjeros serán históricas porque se trata de la primera vez que se realizan comicios regionales con las FARC convertida en partido político. De modo que si podemos transmitirle tranquilidad a toda esta población que asistirá a las urnas el domingo, lo vamos a hacer y naturalmente las observaciones posteriores las entregaremos a los órganos correspondientes. Para nosotros es muy importante que los ciudadanos puedan participar en libertad, en paz y puedan emitir su preferencia electoral. El registrador nacional Juan Carlos Galindo y el presidente del Consejo Nacional Electoral Hernán Penagos también informaron que no hay contratiempos para la realización de las elecciones del próximo domingo en Colombia. Para los colombianos, los diferentes representantes de las misiones de observación electoral pudieron tener toda la información de cómo nosotros como autoridades públicas de Colombia hemos venido trabajando en la preparación de un escenario democrático para que los colombianos, los más de 36 millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto este 27 de octubre, puedan votar. Y un llamado sí a los partidos políticos para que en este domingo estén muy atentos de sus candidatos, estén revisando sus gastos últimos de campaña y les exijan a sus candidatos que presenten todas sus cuentas de campaña en el aplicativo Cuentas Claras. En el hecho de orden público más complicado de las últimas horas en Colombia, en estas horas previas a las elecciones, fue asesinado un excombatiente de las FARC y el presidente Iván Duque dijo que condenaba este crimen de Alexander Parra, exintegrante de las FARC en el antiguo ETCR de Mesetas, en el departamento del Meta. He ordenado a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Nuestra solidaridad con sus familias, dijo el presidente Duque en un trino en su cuenta de Twitter. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia.